Jesús El coco me late sin parar Porque ahí no tenía adictos Me jamás de verdad Mi amor Y más que amor, mi dulce Oh, oh, oh Que no amó Yo jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Y me dejó para amar Tú eres mi amor Y más que amor, mi dulce Oh, 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 oh Gracias, Señor Tu amor, tú te amas Por eso que canta tu esposo de mi corazón Amor Pero me hiciste una respuesta cuando llamó Un tierno hasta el sol en su mano Por siempre, si ya quiero ser Que es toda mi verdad Nunca yo no cantaré Me he repetido hasta el final Que ahora no, oh, oh, oh Un nuevo amor El corazón me late sin parar Porque hay uno que me ha dicho me ama de verdad Que es mi amor y más que amor ni no sepas Que es que ahora yo tengo tu amor Y jamás imaginé poder hallar Aquel, aquel que le dio a mi vida una razón para amar Que es mi amor y más que amor ni no sepas Que es mi amor y más que amor ni no sepas Que es mi amor y más que amor Mi dulce Ah, 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 ah Te amo, mi Jesús Es que acaso usted no me ha dicho